Música Usted pianista se va a sorprender con el nuevo piano digital Casio Solviano AP270. Son 22 tonos con tecnología Morphin Air, incluyendo excelentes pianos, pianos eléctricos, órganos, entre otros. Con 192 notas de polifonía, posee diversos recursos como función de lección, metrónomo, canciones integradas, grabador MIDI, cambio de octava, control y afinación, además de conectividad con la nueva aplicación para estudio y performance Cordana Play for Piano, gratuita y disponible para las plataformas iOS y Android. Posee conexiones de audio y MIDI, función de apagado automático y ya viene acompañado de banqueta. Casio Solviano, una gran experiencia para usted pianista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!